¿Qué pasa con Tabasco? Pues ya se pagaron las prestaciones de fin de año, los aguinaldos, en la burocracia, en las universidades y en el sector privado también ya se cumplió. Hay algunas quejas mínimas en el sector privado, pero se ha cumplido en tiempo y forma y eso pues desde luego reactiva la actividad económica.